Oye... Hay cachado ese hueón del... Cho... Chocolate cake... Puta el hueón... que era gracioso ahora está entero ¡Faaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh! ¡Está entero ¡Faaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh! ¡Está entero Me gustaba antes cuando hacía videos de chinitos, jajajaja, hola soy Homero Chino, soy chino, jajajaja. ¡Fome está el chocolate cake! ¡Fome me gustaba cuando hacía videos más de la cintura abajo! ¡Fome, fome, 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 fome! Y no, es más, encima se puso comunista el huevón, haciéndole campaña a la prueba. ¡A la prueba, fome, fome! ¡A la prueba! ¿Cómo le decís campaña a la prueba? ¡Súbe el peca, la prueba! ¡Fome, fome! Si nosotros, nosotros ganamos, nosotros ganamos. ¡Ganamos! ¡Uh! ¡Mira Chile! ¡Le ganamos el comunismo de mierda! ¡Chocolate cake, güey! ¡Chocolate cake, güey! ¡Pendejo de mierda! ¡Chocolate cake, güey! ¡Ah, ese era otro video! ¡Bueno, resumen! ¡Guanfome! ¡Guanfome! ¡Guanfome era mejor cuando hacía videos de chinitos, de negritos! ¡No sé! ¡No sé! ¡Va a estar ahí! ¡Va a estar ahí! ¡Cueco! ¡No sé! Gracias.